¿Qué trae bendición de finanzas cuando tú diezmas? ¿Por qué no diezmas? Cuando yo dije, ¿cuántos están activos? Que muchas manos. ¿Cuántos tiemblan? Pocas manos. Yo no puedo entender, pastor. ¿Vámonos a los pastores? ¿Está bien? Me digan mis pastores. Dicen que les tiro tanto. Hoy les voy a pasar agua por encima. No, pastor, yo no puedo entender. Yo dirijo pastores en Estados Unidos. Los 575 están bajo mi carácter. No es fácil. Pero yo no puedo entender. Que una persona que no diezma. Puede estar tocando la guitarra. O enseñando en la escuela dominical. O predicando. Si no diezma. El que no diezma. Que se siente aprender ahí. Hasta que aprenda a diezmar. Para que sea un ejemplo para los demás. La gloria de Dios. Entonces el problema es. Ni diezman. Ni deja que otro diezme. Porque. Cuando van a diezmar. Dicen. Pero para que tú vas a diezmar. Si el dinero. El pastor se está robando el dinero. El pastor se está quedando con los diezmos. Óyeme. Eso es buen comentario. Pero si tú vas a decir una cosa. El pastor no se roba los diezmos. Eso le pertenece al pastor de la iglesia conforme a la palabra. Ahora. El pastor. ¿Cuántos ahora la gloria de Jehová? Dije que los diezmos conforme a la Biblia. le pertenecen al pastor es problema del pastor lo que hace con los diezmos eso es de él el problema suyo es que usted diezmó no al pastor usted diezmó a Dios a mí después de estar robando los diezmos de su iglesia y yo los sigo dando los sigo dando porque mientras yo los dé Dios me va a prosperar ahora pregunto yo si usted tiene un pastor usted tiene que amarlo como su propio padre y el pastor tiene que amarlo usted como un hijo o una hija aunque tenga noventa años tiene que velar por su salvación por su vida tiene que dejar de comer por atender tiene que dejar de dormir para orar por ti cuando Dios lo levanta entonces por qué protestar para que ese hombre prospere yo no entiendo cómo es posible por ejemplo en Estados Unidos que es un país próspero y usted pasa a veces por los freeway ¿cómo se llaman los freeway? las autopistas y cada vez que yo en la autopista un carro parado con el ponete levantado y una persona con chalina con corbato con la cabeza metida en el motor lo digo eso es un pastor de una iglesia de tacaños cuando tuve una persona así es un pastor trabajando en el motor del carro ¿por qué? porque tiene una iglesia de tacaños que no hacen una coleta para comprarle un carro al pastor no se lo merece pues salté de ahí y vete con un pastor que se lo merezca pero hay gente agradecida ahí que está reconociendo lo que es el pastor gloria al Señor amén mira la Biblia dice que una casa unida prevalece yo tengo un ministerio yo dirijo pastores yo me puedo diezmar a mi mismo yo puedo diezmar al ministerio ¿te tienes una idea cuántos son los diez por el ministerio? si tuvieras una idea son casi cinco mil dólares al mes eso yo digo al ministerio no que si yo no pastoreo yo soy evangelista yo se los diezmo a donde van los muchachos míos amén mire yo una pastora que aparte de los diezmos siempre pues mi ofrenda para ella ¿por qué? porque fue mi pastora se le rompió el carro y uno de los hijos míos yo le había regalado un Lincoln un carro carísimo ¿ok? te estoy hablando un carro de más de veinticinco mil dólares y cuando se le rompió el carro el hijo mío vino donde mi me dijo la pastora no tiene carro dije ¿qué hacemos? me dijo le voy a regalar el mío y yo le dije bueno regálaselo y me dijo yo se los voy a regalar porque yo sé que el señor me va a suplir otro mejor y le regaló el Lincoln me lo regaló y yo veía a mi hijo que estaba en un Lincoln al otro día caminando a pie y yo dije un Lincoln mejor que el del hijo mío y cuando lo veo caminando a pie no es posible y le digo mira ¿sabes qué? te voy a regalar el Lincoln y me dijo yo di el mío y el señor me dio uno mejor ¿cuántos adoran el señor? ¿cuántos adoran el señor? ¿cuántos adoran el señor? ¿cuántos le adoran? mire usted quiere prosperar usted quiere salir de la miseria aprenda diez más lo que el pastor haga con los diez me olvida ¿te olvidaste? diez más te voy a decir más los que diez más ni se preocupa en lo que hacen con el dinero el que siempre habla es el que nunca da un centavo el que nunca diezma el que nunca dice nada ese es el que siempre está protestando ese es el que siempre está diciendo ¿qué hacen con el dinero? ¿qué te importa a ti si tú no has dado nada? que pregunten los que dan ¿cuántos adoran al señor? ¿te atreven a dar un aplauso al señor? ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? ¿cuántos adoran? me hablaron que esto está un poco atrás la deuda es grande yo digo bueno yo estoy aquí de gratis pero Dios me usa en la casa ¿verdad? yo no puedo permitir que yo me vaya de aquí y los hombres que se esforzaron para traer esta actividad porque no fueron muchos fueron dos y desde que yo estoy viviendo a México nadie puede decir que yo vengo a México buscando dinero yo no necesito pesos mexicanos Dios me suple dólares americanos yo vengo a México porque amo a México amo esta tierra el mexicano se ha portado muy bien conmigo en Estados Unidos ¡Gloria al señor! en Estados Unidos la raza que más me ayuda a mí financieramente son los mexicanos por eso yo vengo tanto a México con amor con gozo y Dios me usa ¡Gloria a Dios! pero yo no soy el evangelista que Dios me usa y tú dices de la cruz ¡Manuelto! no tú dices ¡Manuelto! ¡Ese soy yo! ¿sabes lo que te quiero decir? no hago para que la gente sepa que que soy un humano soy un siervo de Dios sencillo como tú y como me siento aquí en la alta hermanita me siento aquí con un rato sencillo la razón yo no firmo autógrafos tampoco quiero decirle la razón que yo estaba firmando los textos aquellos es porque eso motiva a la gente pero siempre le puse un texto bíblico a todos cuantos cuantos adoro el señor los autógrafos los va a firmar aquí Luis Miguel la semana que viene él los va a firmar que por cierto hay gente que está aquí aquí nadie puede decir que está pagando nada porque esto es gratis pero esa silla donde usted está hay gente que va a pagar 2.500 pesos la próxima semana por una actividad que no se va a sanar ni un enfermo nadie alaba al señor pero aquí esa nación es gratis entonces yo quiero impartirte a ti algo que quizás otros no te imparten hay predicadores que vienen a predicar de que de dinero de prosperidad no pueden predicar ni la venida de Cristo ni que Cristo sana ni que Cristo salva lo que predican es dame tu casa que Dios te ha dado que me lo digan a mí dame tu casa le digo vete a trabajar cantuevar gente aprovechada gente que viene aquí aprovecharse de la gente humilde y sencilla que ama a Dios y dice voy a orar por ti pero 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 Dios no tiene pero Dios tiene quiero quiero ahora lo que quiero decirle es diezme lleno dos tiempos a la iglesia donde usted va hay gente que diezma pero no a la iglesia donde va le diezman a Kiki Ávila le diezman al otro evangelista le diezman acá y a la iglesia no diezman si usted fuera a comer en el pips y se va a comer a pagar al Burger King que va a pasar tiene problema porque en el Burger King no es que usted comió fue en el pips y si usted está en una iglesia porque lleva los tiempos a otra alaba a Dios y vuelve oye esto no sabe en el menú pero cuando estoy hablando es porque Dios está hablando diezman quiere prosperidad diezmas diez quiere prosperidad diezmas ayuda a tu pastor ayuda a sus pastores ayude mi hermano para que usted vea que Dios siempre tendrá las puertas de los cielos abiertas gloria a Dios la prosperidad no empieza si tú le das la casa al otro la prosperidad empieza cuando tú te preocupas porque tu pastor viva bien coma bien tenga energía para dirigir la creencia de Dios si tú no lo haces quién lo va a hacer el diablo no lo va a hacer y yo no creo que ustedes se conformen con ver sus pastores en una bicicleta o caminando para pastorear ayuda a esos hombres que son los que están ahí velando por la salvación de tu alma ahora como dije esto no estaba en el menú pero yo no soy el predicador que dice algo y después dice yo no sé por qué estoy diciendo esto pero lo estoy diciendo mira el que no sepa por qué está diciendo algo cállese la boca yo sé por qué estoy diciendo esto que estoy diciendo en esta noche cuando jalaba la gloria de Jehová cuando jalaba la gloria de Jehová cuando jalaba la gloria de Jehová ahora el punto que él quería traería para eso yo sé que mañana adelante la gente va a diezmar entonces empieza la diezmar no empieza a diezmar para que usted vea que el carro no se te va a dañar más nada empieza a diezmar para que tú veas que el dinero que hace tiempo que prestaste y nunca te lo pagaron te lo pagan rápido aprende a diezmar para que tú veas aquí no pero por eso en Estados Unidos hay gente que dio una ofrenda de cincuenta dólares y se cree que dieron algo estoy hablando de predicadores ¿sabes? estoy hablando de gente de predicadores una ofrenda de cien dólares le dio una ofrenda de cien dólares la última ofrenda que Dios me puso en mi corazón fue una casa que cuesta doscientos cincuenta mil dólares un cuarto millón de dólares no estoy hablando de pesos estoy hablando de dólares me la regalaron y un pastor salvadoreño con cuatro hijos no tenía donde vivir estaba viviendo en una traila no tenía para pagar y el señor me dijo regálale la casa que te regalaron regalada yo se la voy a pagar le dije que si tú no me la vas a pagar ya Dios te la pagó a mí no me costó nada ¿cómo yo le voy a cobrar un centavo a esa persona? ¿se no viste ese asunto? le regalan un carro a uno y ven otro con una necesidad y si entiende Dios dice a mí me lo regalaron nueve dos mil dólares por él la Biblia dice vende por gracia lo que por gracia recibe vende por gracia lo que por gracia recibe la Biblia no dice eso la Biblia dice regala regala da lo que te da por gracia gloria a Dios gloria a Dios el asunto del tal hermano es importante pues la obra la gente dice bueno que todo lo que se pedica es dinero no nosotros no predicamos dinero yo predigo salvación yo no puedo porque me prende un estaco tampoco lo puedo hacer porque el catolicismo me lo prohíbe la Biblia no la iglesia católica la Biblia católica me prohíbe postrarme frente a las estatuas donde está escrito eso búsquete la Biblia católica los católicos Biblia católica versión Reina Valera Salmo 115 para que tú veas donde dice los dioses de ellos son de oro de plata de barro tienen ojo mas no ven tienen narices mas no huelen tienen ojo mas no ven oído mas no oye boca mas no habla mano mas no palpa pata mas no camina y después dice semejantes a ellos son los que los hacen y los que se postran adorarlos usted no tiene que adorar una estatuas usted tiene que adorar a Jesús ese no es una estatuas ese tiene ojo y te ve tiene boca y habla tiene oídos y oye gloria a Dios Jesús busque a Jesús en esta noche yo te garantizo que tu vida cambiará te garantizo que tu familia cambiará hay una esperanza y dentro de la esperanza hay una seguridad Cristo dijo sin mi sin mi nada puedes hacer concluyendo esta paella para ver que va a pasar luego dijo esto porque el problema yo le pregunto al señor señor que pasa porque otros ministerios no se mire este poder porque si nosotros estamos supuestos lo que se mire en mi campaña está supuesto a verse en cada culto esa es la iglesia esa era la iglesia primitiva no había un culto sin milagros cuantos adoran al señor cuantos adoran al señor cuantos adoran a Dios pero porque pasa sabe lo que pasa que la intelectualidad ha quitado a Dios para el lado un poquito usted ve la gente que cuando no tiene mucho estudio empiezan una obra y lanzan hasta los comerciales si usted lo ve siempre lanzando los pastores cuando están empezando cuando tienen 500 800 ya no está ahí ahora están gloria a Dios los hacen que dan una posición en el concilio los hacen prejuíteros en la conversión se mueve el poder de Dios primero cofrir ahora brincan son prejuíteros con calma se mueve el poder pero ya no son prejuíteros ahora son presidentes del concilio el presidente del concilio tiene la parte y todo el mundo brinda y el presidente se siente la presencia del señor se siente la presencia del señor ¿dónde está ese fuego que tenías antes? ¿dónde está? ¿te lo quitó el título? ¿dónde está? eso quería que pasara con David y David dijo no, 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 no David pero que tú eres el rey que me importa a mí yo soy el rey que se vaya a la cama del rey yo lo lanzo para mí yo lo te agrado a mí delante de Dios lanzaré con toda mi fuerza gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios esto es algo serio pero Dios pero Dios no se está moviendo porque y tú no usted me ha dicho me he escuchado al decir Dios le bendiga este es su hermano el doctor el doctor de la cruz me queda grande y estudiar me queda grande es como los otros días bueno se quedará yo no puedo concebir como yo puedo ir en un lugar y digan tenemos con nosotros al apóstol popular guau que dijeron apóstol por ahí donde están esos apóstoles donde porque yo he levantado 39 iglesias me he ganado más de un millón de almas para Cristo más de 3000 enfermos sanados más de 500 paralíticos levantándose aleluya alrededor del mundo 19 países en las prisiones en los hospitales y la palabra apóstol a mí me queda grande a poco ni no se han ganado ni a la suegra de ellos eso es lo que ocurre títulos títulos los títulos están arriba y de arriba son impartidos hacia abajo no de abajo para arriba escucho bien yo no soy un filósofo yo soy un predicador cuantos alaban la gloria de Jehová cuantos alaban la gloria de Jehová los títulos lo que eres eres un inútil Cristo dijo que somos inútiles que no hay apóstoles seguro que hay apóstoles pero no 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 ¿quién sabe lo que es un apóstol? ahí dice la Biblia vea a Santiago vea a Juan vea y el último que va a mirar es a Pablo y eso es un apóstol una persona que está en una oficina y almalaba al Señor dando órdenes por teléfono eso no es un apóstol eso es un secretario ¿cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿cuántos adoran la gloria de Jehová? ¿cuántos adoran a Dios? ¿cuántos adoran hay un apóstol? en El Salvador en unas islas por allá en Lancha yendo a la campaña en Lancha y caminan en Lancha y se meten a la a la selva y se meten a las cuevas y se meten a la aldea y se meten aquí y predican allá y agarran pastores y los intuyen y levantan iglesias y eso es un apóstol ese es un apóstol y los hay pero no todo lo que se están diciendo apóstoles son apóstoles yo diría y no estoy exagerando que de 100 que se llaman apóstoles hoy 95 no lo son que silencio no se llaman conmigo esto está cayendo como pesto bismón estómago descompuesto deje los títulos deje los títulos para que vea como Dios le usa deje los títulos para que vea como Dios le usa que ejemplo más grande de aquí Juan el Bautista el hombre que rompió el silencio la Biblia dice que por 400 años Dios se enojó con Israel y no le habló enojaste conmigo no te enojes con Dios ¿cuántos adoran el Señor? sí enojas conmigo yo te voy a hablar mañana o al año enojas con Dios te busco un problema y si Dios se enoja contigo peor Dios se enojó con Israel por 400 años se puso en silencio no le hablaba ni por profecía ni por urín ni por tulín ni por sueño ni por palabras ni por revelación pero hubo un hombre que se presentó rompiendo el silencio y el mensaje de aquel hombre era decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba pero aquel hombre vino con aquel mensaje revolucionó y todo el mundo lo seguía y la gente estaba esperando al Mesías los religiosos mandaron a decirle a él que si él era el Mesías si Juan decía que si lo sentaban en la silla